Muy buenos días para toda la audiencia de Prensa Libre Casanare. Les saluda Sofía Torres, reportera de este medio digital. En este momento nos encontramos en la apertura de la Asamblea Regional de Economía Solidaria Popular y Comunitaria que se realiza en la ciudad de Yopal, Casanare. En este momento estamos con la Coordinadora Nacional Territorial de la Unidad Solidaria. Ella es Laura Ginette Restrepo Hernández. Bienvenida a este espacio. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Asamblea Nacional de Economía Popular, Comunitaria y Solidaria. Para nosotros Comunidad Solidaria es una alegría estar acá en Yopal, en Casanare, acompañando a las organizaciones de economía solidaria del territorio. ¿Por qué es importante realizar este tipo de encuentros? Mira, nosotros durante este año 2023 realizamos en el primer semestre 23 asambleas territoriales. Y ahora estamos en este proceso de balance, de seguimiento, para con la comunidad, con el mismo territorio, seguir haciendo la planeación de nuestro trabajo en cada una de las regiones del país. También para que las comunidades conozcan cuál ha sido el seguimiento, el balance a las acciones que ellos mismos han planteado y que nos han dirigido en nuestra acción como unidad solidaria. ¿Cuál es la agenda que se tiene programada para hoy? Hoy vamos a estar trabajando en varios momentos. Vamos a tener un momento justamente para presentar el balance que desde la unidad solidaria se da para el territorio, cuáles han sido las acciones que hemos venido ejecutando con las organizaciones con las que hemos trabajado. Vamos a tener luego un momento de trabajo por mesas para que sea la misma comunidad quien nos trae el plan de acción para el 2024 y quien nos dé la idea de cuáles son estos ejercicios priorizados que debemos tener en cuenta como unidad solidaria en nuestra misión de fomento de las organizaciones solidarias. Posteriormente vamos a tener un ejercicio de plenaria donde será la comunidad quien aprobará estas acciones que realizaremos durante el 2024. ¿Se han realizado espacios como este antes? Sí, en el mes de abril tuvimos nuestra primera asamblea para la región oriente que incluye el departamento de Boyacá, de Casanare y también el de Arauca. Esta asamblea la realizamos también acá en Yopal y fue donde trazamos las acciones que hacen parte de nuestra agenda de asociatividad solidaria para la paz y son las que hoy estaremos haciendo seguimiento y balance en la jornada del día de hoy. También paralelo a este ejercicio estamos realizando una asamblea en Boyacá y el día de mañana estaremos también en Nariño y en La Guajira realizando diferentes asambleas. Este es un recorrido por todo el territorio nacional donde estamos trabajando de la mano con las comunidades para nuestra planeación de 2024. Usted mencionaba que se estaban realizando, bueno, durante la agenda se estarán realizando unas mesas de trabajo con las comunidades. ¿Quiénes son esas personas que vienen a exponer sus problemáticas, sus puntos de vista? Están presentes acá personas de todos los municipios de Casanare, principalmente asociaciones, fundaciones, cooperativas, que vienen a manifestar pues cuáles son las necesidades, pero también y sobre todo las propuestas de trabajo conjunto. Entonces vamos a tener cinco mesas de trabajo, en estas mesas vamos a estar abordando lo que se necesita para poder avanzar en la asociatividad y el trabajo en red, las necesidades que existen alrededor del acceso al crédito para la economía popular, que como nos damos cuenta, pues es bastante fuerte en la movilidad económica de esta región. Vamos a estar hablando sobre las necesidades de formación para poder generar la cultura de la asociatividad en el territorio y vamos a estar hablando sobre qué posibilidades de proyectos de impacto territorial existen en la región. Los proyectos de impacto territorial son una apuesta que tiene este gobierno nacional y que está impulsando la unidad solidaria para mirar no solo las organizaciones, sino cómo a través de la asociatividad generamos un impacto fuerte en el territorio. Cómo vinculados todos logramos movilizar los procesos que existen en la comunidad. Ahora justamente estábamos hablando con algunos campesinos y campesinas de Aguazul Casanare y nos manifestaban que ellos tienen una capacidad productiva importante, sin embargo, digamos que el cuello de botella se queda en la comercialización. Entonces, un poco es también conversar sobre esas necesidades y cómo desde la asociatividad a través de pensarnos en proyectos de impacto territorial podemos cubrir esas necesidades. Hablemos un poco de la economía popular. ¿Qué abarca esta? Bueno, la economía popular conceptualmente aún está en un ejercicio de definirse fuertemente, pero básicamente podemos decir que son todos aquellos emprendimientos de subsistencia que se generan como la comercialización. Acá justamente estamos en una muestra donde las personas están ofertando sus productos. Para nosotros economía popular viene a ser también todas estas acciones que no están formalizadas pero que sí están organizadas. Los colectivos de recicladores, de vendedores informales. Y nuestra apuesta como unidad solidaria es cómo los asociamos, cómo los vinculamos para que a partir de la asociatividad no sólo logren su formalización, sino logren acciones que le permitan un mayor impacto y la dignificación de sus labores. Hasta el momento, durante estas asambleas que se han realizado, se han logrado, pues, valga la redundancia, logros importantes para estas comunidades. Sí, hemos logrado bastante en este ejercicio. Yo creo que el principal logro ha sido que la comunidad se sienta incluida en la planeación de nuestra acción como unidad solidaria, como gobierno nacional. Pero hay ejercicios puntuales que se han logrado, que son estos proyectos de impacto territorial. A nivel nacional, ya están arrancando 11 proyectos de impacto territorial y ya estamos identificando ejercicios en todo el resto de la región. Esperamos que hoy en esta asamblea Can Yopal podamos generar o identificar cuál sería el proyecto de impacto territorial que lograría la articulación de este territorio y su dinamización socioeconómica. ¿Y después de este encuentro se tienen planeados más a futuro? Sí, la idea es que este sea un ejercicio permanente, que por lo menos dos veces al año nos podamos encontrar con la comunidad para ese ejercicio de seguimiento, que sea la misma comunidad quien nos vaya diciendo los avances o qué procesos debemos retroalimentar y trabajar. Y además, pues, digamos que por primera vez en la historia de la unidad solidaria tenemos 33 equipos territoriales, así que nosotros acá tenemos una gestora que se llama Nancy Lara y ella está acá de manera permanente, es del territorio, haciendo también un ejercicio de acompañamiento para que estos ejercicios se cumplen. También estamos en un convenio con la UNAD, la Universidad Nacional a Distancia, quien está haciendo también un acompañamiento de fortalecimiento y de fomento a las organizaciones solidarias, populares y comunitarias y con ellos continuaremos nuestra acción en el territorio. Bueno, muchas gracias, recordar que ella es la Coordinadora Nacional Territorial de la Unidad Solidaria, Laura Ginés Restrepo. Muchas gracias por participar. A ti muchísimas gracias, a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de construcción colectiva. Feliz día.